hola gente cómo les va arrancamos un nuevo vídeo hoy estamos nos vinimos con la universidad con los chicos a un feedlot el cual tiene entre 1200 y 1500 cabezas ubicado cerca de la localidad de establecimiento en la mascota se llama el cual también tiene anexado un tambo y que más dijo que hacían de guardar agricultura también también hacen agricultura de producción propia tienen un rodeo de vacas volando para el tambo el resto nos dijo que para el feedlot era todo cruza que traen terneros de afuera de otro campo establecimiento que se compró en san luis buena esperanza así que bueno lo vamos a estar mostrando un poco todo el día hoy está frío feo nos pusimos gotas y bueno vamos a ver qué sale de este vídeo no es lo mismo bueno eso de ahí era silo de grama cloris gaiana grama rhodes era un recurso que utilizaron para suplir la falta de silo maíz porque habían quedado cortos en el campo entonces usaron y hicieron silo de grama es la primera vez que lo veo este es hilo de alfalfa pero que tuviese una pregunta que me hicieron ahí así tienen un puma con un mixer horizontal este de acá es un silo aéreo de maíz el cual tiene 7% de proteína comparado al de alfalfa que aquel que tiene 14 19 por ciento de proteína y ahora vamos a mostrar como cada día bueno la para fácil muy calvicOOlgolpe le escalera que no una mano cita nada Este es el maíz del gran partido, acá en la celda el Patio Comí. Bueno, este está con 10 bordes y siempre va por un lado, entonces le damos la menor 10. Se mantiene. Son las medias sombras. Son las medias sombras. Los otros bordes, hay algunos de sombras y otros pedazos. Que los miedos. Realmente los que se sacan, no están. Bueno, hacemos un semicírculo acá, miren. Escuchen, el Francisco va a decir una pregunta ahora. Escuchen la pregunta del Francisco. Escuchen. Por allá, por favor. Muy bien. Mirá que amigables que son. Fíjense el área de fuga de estos bichos, respecto de los otros. Che, miren esto. ¿Por qué pasa? Que viste que tienen una crianza que si vos los dejás, se van en pata, viste. Entonces tienen que tratar de bordar lo mejor rápido. Che, che. 8.64 la conversión. 8.64 kilos por kilo de aumento. Un Angus, 7.28. Un Angus, 5.13. Un Angus, 5.15. Un Angus... Está hablando de individuos, ¿no? Sí, sí. 8.35. Está bien. Esto es... Uno maneja... O sea, la población tiene el peso de ingreso y el peso de egreso. ¿Eh? En base a los kilos que recibió durante toda esa etapa, yo voy a inferir esto. No es individual. No es individual. No es individual. Lo ideal es... Lo que... Lo que pasó. Lo mostré un gráfico ayer con esto. Claro. Pero lo ideal, ¿qué es lo que sería? Lo que hace, por ejemplo, lo que está haciendo Daniel Goveti en su cabaña de Limangus, allá en Alejandro, donde... No vamos a ir. Este hombre tiene las balanzas, tiene el comedero con el tipo. Va a venir a clase. Cada vez que come el animal, registra los kilos que está comiendo. Así se fractura, ¿no? Entonces, eso... Ahí sí, realmente, el dato es fehaciente. Acá yo hablo de población. Pero... No sé si... Por ejemplo, otro Lando 6,95. Ahí tenía uno Lando... No, Lando más cerca, 7, 8. Está más cerca, exacto. Exacto, exacto. Es cierto. En realidad, este... Cuando uno analiza, ni en el mismo Estados Unidos, se ha profundizado con el tema de la conversión. Si, por ejemplo, en avicultura, ustedes vieron 1,8 o 2. En porcino cultura, estamos hablando de 2,7, 2,8 a 1. En el bovino, realmente, hemos mejorado, pero nos falta todavía. No tenemos el ambiente controlado, por ejemplo. Y lo otro que yo creo que también tiene que empezar a tallar, es decir, como les comenté el viernes pasado, acá el animal viene, o sea, está el animal, como vamos a ver enfrente, o sea, está gordo. Ahora, yo estoy viendo el animal con la ropa puesta. Por eso yo creo que el tema de la ecografía, que es una asignatura, es una técnica que se tiene que imponer a futuro, realmente va a ser, va a poner un quiebre. ¿Recuerdan el otro día lo que les comenté de la elastografía? ¿Recuerdan eso? No. O sea, esta técnica que me permite medir la terneza del animal en pie. Entonces, eso va a ser realmente revolucionario. El animal, cuando tiene 12 milímetros de espesor de grasa dorsal, todo lo que le ponga, no tiene sentido porque va a seguir engrasando. Ahora, yo no lo puedo saber, si no lo necesito, si no lo mido. Ese es el problema, muy subjetivo. Entonces, yo creo que ese es el gran desafío. Por eso uno tiene que caer, es decir, cuando compra, tiene que comprar bueno. Y tiene que ir pispiando, es decir, llevar una historia de la performance de esos animales. La dieta recría me da prácticamente un 15 por ciento de proteína. Tiene un 17 de silo de maíz, un 12 de silo de alfalfa, 41 por ciento de grano de maíz, 2,5 el corrector y 27 de este burlán. Este, 57 de grano de maíz, tiene 6 de silo de maíz, tiene un 5 de silo de alfalfa, tiene el 2 por ciento de corrector y tiene 24 por ciento de, ¿cómo se llama?, de burlán. Y en este caso, algunos tienen un 5, un 6 por ciento de, este, del silo de grano de arroz. ¿Eh? Muy bien. ¿Eh? ¿Profe? Y dice, lamido. ¿Qué número le pones a este? Cero. Este es un comedero, cero, ¿eh? Cero sin hambre, porque los bichos están en piola, porque puede ser cero con hambre. Lo ven a este venir y los bichos, ¡Woohoo! Se vienen todos cagando, se vuelven locos. ¡Aaaah! ¿Ya lo ven? ¿Así? ¿Así? Sí. Ese es un 1. ¿Un 1? Miren. Un 1, mirá. Hasta la sallita ahí que yo sentí. Hasta ahí, hasta ahí. Ese es un 1. Tipo nota, 1. ¿Lo ven? ¿Se sigue? Puede ser. Este es un 3. ¿Es un 0? Un 5? No, no, no. No, no, ¡es un 0! Se cae un sospecho. Pfff. miren el mismo tiempo como están y ahí está lo del talud en el medio les voy comentando algo este campo tiene 2000 hectáreas en total bueno, recién les mostramos como todos los animales estaban en recría, terminación por ejemplo, los holandos les hacen 15 días de dieta de recría y los mandan derechito a la terminación los engordan rápido porque si no, son los animales con potencial de hacer 500 kilos necesitarían una recría mucho más larga o en la económica y el agua o no 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 voy a enfrentar la cabeza que es movilizado me puedo agarrar la cabeza ahora miren acá ven ya con su cabeza le tiramos un botón y ese botón se saca cuando fue con esto lo que viene de ahí se salta todo salta la ganancia del diablo y esta parte de abajo de dos millas y 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 lo que se hace con la ganadería en este país así que lo cierro acá el vídeo que anden muy bien suscríbanse denle me gusta no se olviden compartan así llévame gente y y cada vez generamos un ida y vuelta más grande les mando un saludo grande